Pasaban coches por distintas direcciones Cuando de un cine terminaba la porción Con estos datos que me han dado y redacciones El plan de igual la vio nacer esta traición Salían del cine Futurama aquella noche Del brazalete una calzada y un trofeo Cuando llegaron al volante de su coche Les fue a pedir solo un servicio y una mujer Hembrano lo era sino un macho disfrazado Con el vestuario de una dama bien prendida Oscuras gafas y un abrigo importado Con sus maletas y una super homicida Era el marido de aquella mujer casada La que el chofer acariciaba entre sus brazos Pues dijo quiero a Tepo Chica una dejada Pero a los dos en el camino hizo pedazos Cuando les dice aquí nomás hemos llegado A su mujer le dice como te diviertes Yo trabajando como voy allá en Chicago Y tú gastando con otro hombre mis billetes Dentro del coche solo harán llantos y gritos A su marido arrodillada le pedía Que no dejara sin su madre a sus tres hijos Como unas pruebas si de veras los quería Voy a matarlos como perros desgraciados Para que quede como ejemplo de otros tantos Él es de hombres trabajando de mojados Y aquí sus viejas fajando y fajando sanchos Dispara a Biblio sin hacer caso de nada Matando a Lilia junto a los dos con su amante Silvio corrió la misma suerte ya marcada Quedando muertos abrazados del volante A sus tres hijos fue y levanta de su cama Y en un taxi hasta Acapulco se lo lleva Poco después en un avión hasta Tijuana Y en la frontera quienes vivió no lo niega Lo que en igual ha sucedido es lamentable También nosotros hay que ver como vivemos Si la frontera en todo caso es la culpable Es la balanza del amor que pesaremos El 976 fue por fecha De esta desgracia dolorosa que pasó Aquello escribo como página funesta En esta historia que con sangre se manchó Que en paz descanse Lilia y Silvio en el olvido Y que en el cielo Dios perdone sus errores Y yo del público cantando me despido Hasta otra vista les dice a usted Beto Flores ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!